Luis Matos, dirigente de los Leones del Escogido. Luis, felicidades por esta victoria. La tercera en el Todos contra Todos. ¿Qué balance nos puedes dar de estos primeros seis juegos del round robin, en donde además has sido tú el dirigente del equipo Leones del Escogido? Sí, es una victoria bien importante antes de llegar a estos dos días libres que vamos a tener el 31 y el 1. Y estamos en un buen lugar. De verdad que jugar para 500 los primeros seis juegos ya nos da un balance para lo que va a ser la semana importante, que son cinco juegos corridos. Y yo creo que ahí es que se va a definir quién es el que va a entrar a la serie final aquí. ¿Qué puedes decirnos de la actuación de Enni Romero, su labor monticular que pudo lanzar hoy por espacio de cinco episodios? Claro, tiró cinco innings, yo creo que era para tirar cero. Pero son cosas que suceden, pero nos dio el chance de nosotros poder regresar al juego y el relevo hizo tremendo trabajo también. Así que fue un trabajo en conjunto. Luis, las expectativas, sobre todo cuando viene una pausa por motivo de fin de año. ¿Qué expectativas tienes con respecto a los rivales y, por supuesto, con respecto a los Leones del Escogido? Sí, como te mencioné antes, empezar para 500 y tener dos días libres y después la semana fuerte, que yo lo dije desde un principio, que esos juegos cinco corridos, si uno empieza caliente, ahí es que uno puede despegarse en el standing. Así que estamos listos para el Licei, el próximo juego, pero hay que disfrutar estos dos días y esta victoria. Y esta victoria importantísima, viniendo de menos a más. ¿Algún ajuste que creas que deba ser Leones del Escogido? Tenemos que hacer carrera un poquito más temprano. Tenemos un line-up sólido y sabemos que nos vamos a enfrentar a muchos lanzadores zurdos. Así que los bateadores zurdos son buenos contra pitcher zurdos. Así que esperamos que hagan un mejor trabajo para hacer carreras temprano en el juego y tener un juego más cómodo. Felicidades. ¿El mensaje de fin de año? Que vengan a vernos, vengan a vernos, disfruten este fin de año, que el 2020 va a ser grande para el Escogido. Gracias, Luis.